La emergencia que está atendiendo la cartera de comunicaciones para el despeje de las rutas avanza gracias al apoyo interinstitucional que se realiza en conjunto con Covial y el Ejército de Guatemala, informó hoy el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. Son millones de metros cúbicos que están cubriendo la carretera. Ya se habilitó el paso para llegar a San Miguel los Lotes, Escuintla, dijo el funcionario. Benito comentó que con la visita de reconocimiento del área afectada, se ha estado trabajando con la maquinaria para ir rehabilitando el paso. Sin embargo, las cenizas han bloqueado las carreteras por lo que no se ha definido si se va a reponer o reconstruir los tramos. El funcionario asimismo informó que debido a la arena, el puente Chile Triste sufrió daños, por lo que se ve el alto riesgo de continuar con el puente. Con el apoyo de la maquinaria y el Ejército de Guatemala, se pondrá a disposición cinco puentes Bale para rehabilitar las rutas. Luego viene la parte de reposición de la cinta asfáltica o si hubiera un daño de la subbase y de la base, estaríamos hablando de una reconstrucción del tramo carretero. También tenemos el puente de las Lajas, que está totalmente soterrado, entonces aún no podemos definir si es una reparación del puente, pero más prevemos que va a ser una reconstrucción. Y más adelante también tenemos el puente Chile Triste, que es un puente de Bailey. Este puente sufrió algunos daños por la arena y vemos de alto riesgo continuar con un puente de Bailey ahí, considerando que todavía el material está muy suelto. Adicionalmente, tenemos los trabajos que tengan que hacerse de dragados, que estos deberán hacerse por administración, ya sea fortaleciendo la zona vial con maquinaria o retando maquinaria para que podamos hacer estos trabajos de dragados, ya que el material que se desprendió del volcán inundó el río y el río está saturado de material, lo cual con lluvias podemos tener complicaciones de inundaciones ahí. Por su lado, el ministro de la Defensa Nacional, Ralda Moreno, comentó que dentro de la fase de reconstrucción se está viendo qué terrenos tiene el Estado en los departamentos de Escuintla y Zacatepeques para las personas que fueron afectadas por el volcán de fuego. La área guatemalteca, posteriormente a eso también vamos a realizar descombramiento en los lugares donde se pueda llevar a cabo. La temperatura aún en las áreas afectadas sigue entre los 90 grados y los 300 grados, entonces es muy peligroso que nuestro personal y el personal de rescate ingrese a estas áreas. Se están realizando reconocimientos aéreos y terrestres en las áreas más alejadas con el objeto de determinar si existe personas para evacuar. El día de ayer se evacuaron ya algunas familias y seguimos en ese tema. También estamos realizando transporte de asistencia y ayuda humanitaria. El Instituto Nacional de Estadística realizó un censo de personas afectadas que posteriormente les van a explicar a ustedes y sobre ese censo se va a trabajar la vivienda. Dentro de lo que es la vivienda hay que realizar el diseño de urbanización que se va a hacer en forma conjunta con el Cuerpo de Ingenieros y el Ministerio de Comunicaciones y en base a eso hacer un diseño de vivienda. Se va a dar el presupuesto cuando ya tengamos esos datos, posteriormente viene la recepción de materiales para construcción, se ejecuta el proyecto y se entregan las viviendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!